Y recordará que las autoridades de salud dieron a conocer que el día de hoy y mañana estarían cerrados los camposantos, incluso el 2 de noviembre, esto para evitar aglomeraciones como ya era costumbre anteriormente, antes de que llegara esta pandemia. Bueno, sin embargo, en algunos departamentos como en San Marcos, algunos camposantos abrieron mediodía y es por eso que las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil instalaron operativos de seguridad ciudadana en cercanías de estos cementerios. Es Carlos Barrios quien nos tiene el siguiente reporte. Elementos de la Policía Nacional Civil tienen presencia dentro y fuera de los cementerios en los 30 municipios del departamento de San Marcos. Tenemos que manifestar que Policía Nacional Civil tiene ya la planificación relacionada al Día de los Santos, la cual se echó a andar desde el día de hoy. Claro que sí, tenemos prácticamente la seguridad en todos los cementerios a nivel departamental. Tenemos presencia de policías desde las 5 de la mañana de este día, el cual va a finalizar hasta el día 2. Gracias a Dios, estamos bien. Podemos decir que la gente ha estado visitando los cementerios en forma ordenada, de hecho respetando también los protocolos de bioseguridad y sobre todo relacionado a lo que estableció el Ministerio de Salud en relación a la afluencia de las personas, la verdad que también tenemos que ir viendo ese tema. Según informó el jefe policial, continuarán con este tipo de operativos a pesar que el 1 y 2 de noviembre los cementerios se mantendrán cerrados. Así es, de hecho, como lo estableció el Ministerio de Salud, pues tenemos una circular en la cual se había establecido que a partir del día 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre iban a permanecer cerrados los cementerios. Sin embargo, también están a lo que dispone cada municipalidad en relación a cómo se encuentra en situaciones de COVID, por lo que el aforo y la visita y todo esto se va a deber a lo que también las municipalidades vayan estableciendo según se encuentre en rojo, en naranja o en amarillo. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Agradecemos a Carlos Barrios la información que nos traslada en relación a este tema. Y hay que tomar en cuenta también que debemos de respetar todas estas medidas que han instalado las autoridades de salud y también las autoridades locales de cada municipio, porque el objetivo es cuidar la salud de los guatemaltecos. Sabemos de que el 1 de noviembre es el día en el que estamos acostumbrados a hacer esa visita habitual a los campos santos, pero en esta oportunidad lo mejor es no hacerlo en este día para cuidar nuestra salud, la integridad y es por eso que también las autoridades tomaron la decisión de tener cerrados estos días los campos santos. ¿Qué puede hacer usted? Pues acudir cualquier otro día el siguiente fin de semana. Tiene todo el tiempo del mundo para poder asistir a los campos santos y visitar a sus santos vivos.